ingresa al sistema con tu usuario y contraseña ingresa a la opción de mis tokens selecciona la opción de registrar pago de la solicitud de token deseada selecciona el comprobante de pago e ingresa los datos del número de depósito o transacción y la fecha en la cual realizaste el pago finalmente aceptar la ad zip validará tus datos de pago en un plazo no mayor a 24 horas para que un oficial de registro atienda tu solicitud